Fallo de desigualdad en el núcleo de la fábrica detectado, iniciando su bote de vigencia. Validado por el acceso a 1984, salvo el tiempo entre los dos, dos, dos. Buenas noches, soy Fabrizia 1.0, base de edad. Hoy es 1 de julio de 1984, los invito a vivir una fiesta única, con DJ O, DJ Jay Machado, y DJ Edwin Bolivar. Bienvenidos a nuestra clase padre, ochentas y noventas en la fábrica. Los DJs hicieron leyenda de música, de los ochentas y noventas, esta noche, brinda el tributo, aquí en la fábrica. Ahora, gran discoteca en los noventas, la saco de rumba, primer DJ, DJ Jair Machado, la institución, el icono, el hombre que hizo historia. Horas de vuelo, que hace una diferencia, el maestro, el padre de los DJs, con ustedes, Jair Machado, en la fábrica.